Hola, alumnos. Comencemos con la clase número 2 de Econometría 2. Hoy lo que vamos a ver son operaciones básicas con números, vectores en R. Para eso les voy a compartir entonces la pantalla de RStudio, en donde vamos a empezar a trabajar con estas operaciones básicas. Aquí estoy en una nueva sesión entonces de RStudio. Como podrán ver, yo ya he abierto un script completamente en blanco, no tiene título, acá dice en title, tengo la consola también en cero, todo como les había mostrado al final de la última clase. Si queremos que se vaya guardando este script para luego no perderlo, podemos en file pedir save us y acá le vamos a dar un nombre. Si buscamos un lugar en nuestra carpeta, en nuestro equipo mejor dicho, yo voy a buscar acá Econometría, una carpeta que tengo de Econometría 2, con scripts de clases y en 2020, voy a guardar acá, clase 2. Y acá entonces fíjense que ahora cambió el nombre, ya no está intitulado, sino que ahora es clase 2.r. Entonces lo que podemos hacer es inmediatamente dar textos, se acuerdan con el signo numeral, voy a poner el título yo, clase 2, operaciones básicas. Bueno, comencemos entonces. R puede utilizarse como una calculadora interactiva muy simple. Veamos un ejemplo, supongamos que escribimos 5 más 7. Fíjense que ya no estoy poniendo la tecla numeral antes, ¿no? O sea que no es texto. Y fíjense cómo R ha escrito automáticamente, sin que yo indicara nada, este 5 más 7 en azul, porque está reconociendo que hay números, que vamos a hacer una operación matemática. Si ponemos enter, acuérdense que como estamos en el código no pasa nada, estos números de acá a la izquierda son los números de fila del archivo del código. No quieren decir nada más que eso, las filas. Si queremos ver el resultado de esta línea de comando, lo que teníamos que hacer era ir al botoncito run, o directamente, fíjense, en RStudio en vez de control R es control más enter. Si pongo control enter, lo corre y fíjense, ¿dónde es el resultado? Aquí en la consola. 5 más 7 reproduce lo que habíamos escrito en el script y abajo nos pone este 12, ¿sí? Este 1 indica que tenemos un vector en donde este 12 es el primer elemento de ese vector, ¿sí? Pero lo que importa es este 12, el resultado de 5 más 7. O sea que, como les decía, funciona como una calculadora, ¿sí? Esto está haciendo guerra, entonces nos muestra directamente el resultado. Pero si queremos guardar el resultado para utilizarlo en otro momento, necesitamos asignarle el valor a una variable, a un objeto, ¿sí? Esto se hace usando algo que vimos en la clase pasada, pero que ahora vamos a ver más en detalle, que es el operador de asignación, ¿sí? Veamos, por ejemplo, si en vez de escribir directamente 5 más 7, escribo X, o AX mejor dicho, ¿no? Le asignaremos signo menor y yo en medio, ¿sí? El resultado va a ser 5 más 7. Si corremos esta línea de código, observen lo que sucede. Noten que R, acá abajo en la consola, no muestra resultado alguno, ¿sí? Simplemente lo que hizo fue guardarlo en un objeto de nombre X, vean aquí, lo tenemos en el entorno, el environment, ¿sí? La memoria local es esta de R, ¿sí? Ha creado un valor, esto es como un sinónimo objeto, ¿sí? Llamado X, pues nosotros le dimos este nombre X, ¿sí? Que en realidad lo que tiene adentro es un 12, no es que tiene 5 más 7. Lo que hemos hecho es guardar en el objeto de nombre X el resultado de hacer la operación 5 más 7, ¿sí? Para ver el contenido de 5 más 7, que acá está guardado en el objeto X, ¿sí? En RStudio, si es un objeto muy simple que tiene un solo elemento, lo podemos ver aquí, ¿sí? En la ventanita del entorno, ¿sí? De environment. Pero supongamos que fuera algo más grande o que lo queremos ver de otra manera, simplemente tenemos que presionar X, ¿sí? Aquí en el script o en la consola, correrlo, y fíjense que ahora sí me muestra el resultado también en la consola, ¿sí? No solamente acá en el entorno, sino que aquí también en la consola tengo el resultado, ¿sí? Si hubiéramos querido guardar la suma en X y que la muestre todo junto en un solo renglón, ¿sí? Podríamos haber hecho entonces lo siguiente, fíjense. Copiar. 5 más 7 al signo X, ¿sí? Pero ahora, al final de la línea, pongo punto y coma X. Ese espacio se puede poner o no poner, es indistinto. No pasa nada. Si corro ahora esto, fíjense que la diferencia, ¿cuál es? No solamente crea el objeto X con 5 más 7, sino que además, este punto y coma hace como de Enter, ¿sí? Como de Run, hace correr esa línea, ¿sí? Y la X, ¿sí? Le está diciendo que además me muestre X, ¿sí? O sea que es como si escribiéramos dos líneas en una sola, ¿sí? Con este punto y coma. Lo que acabamos de hacer ahora, fíjense que ha sobrescrito X, nada más que como lo que le hemos pedido es lo mismo que antes, no cambia el resultado. Alternativamente, también se puede hacer lo mismo de la siguiente manera. Vuelvo a copiar lo anterior, pero ahora, en vez de con punto y coma, lo voy a encerrar entre paréntesis, ¿sí? Voy a ponerle un paréntesis, voy a abrir un paréntesis antes de la X, y voy a cerrar un paréntesis de la X más 7. Y por eso, también creo un objeto de nombre X, cuyo resultado es la suma de 5 más 7, ¿sí? Y en la consola, además de correrme esa línea de código, también me muestra el resultado. Así que, si lo corro de esta manera, no me muestra en la consola el resultado, pero si lo corro de alguna de estas dos maneras, ¿sí? Sí me corre el resultado, ¿de acuerdo? En los tres casos se guarda el objeto en el entorno global. El operador de asignación también se puede usar al revés. No tiene que ser la flecha necesariamente hacia la izquierda, ¿sí? Puedo escribir también así, fíjense, X, y ahora signo mayor, perdón, primero va el guión medio. Vamos acá, guión medio, y ahora sí mayor, y ahora ponemos 5 más 7. Puede ser de esta manera, fíjense que volvió a sobreescribir X, no cambió nada, ¿no? Como le he puesto el mismo nombre, no pasa nada, ¿sí? O lo podríamos hacer al revés también. Podríamos, fíjense esto, poner 5 más 7, guión medio, flecha derecha, el signo mayor, mejor dicho, y X, ¿sí? Y esto hace, obtiene el mismo resultado, fíjense, lo corro, ¿sí? Y si pido ver X, el resultado es exactamente el mismo, sigo con este 2, ¿sí? O sea que no cambios a la flecha, el operador de asignación, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿de acuerdo? ¿sí? También se puede usar directamente la función asign, ¿sí? Para asignarle el resultado de una operación a un objeto. Siguiendo con este mismo ejemplo, en este caso sería, asigne, que va con doble S, paréntesis, X, 5 más 7. Lo que vamos haciendo acá entonces, es asignarle, al objeto X, el resultado de la operación 5 más 7. ¿sí? Si tienen, fíjense, lo corramos, ¿no? Me quedo el mouse, acá está. Lo corro, error me dice, en asignación, primer argumento inválido, a ver, puse algo mal, así, cuando no tiene este problema, lo más normal es pedir ayuda con la función, ¿sí? Vamos a pedir ayuda, ¿sí? Asign. Lo dejamos, ¿sí? Aquí viene, dice, asigna, un valor, un nombre, ¿sí? Fíjense cómo se usa, lo estoy viendo acá, abajo a la derecha, ¿no? Asign, creamos un objeto, aquí también, usado de ejemplo, el mismo que yo estoy usando yo, el nombre X, podríamos haberle dado cualquier valor, ¿sí? Y en value después, ¿qué es value? A ver, veamos, ¿qué acepta como value? Value, un valor, que es asignado a X, ¿sí? ¿Por qué no me dio el resultado de 5 más? 7, ¿no? A ver, si hubiéramos probado asign, X,12, ¿sí? Lo corremos, error y inasign, primer argumento, válido, de vuelta a lo mismo, será porque ya lo tengo creado a X, eso puede estar pasando, ¿sí? a ver cómo podemos hacer, podemos borrar la memoria, ¿sí? O también se puede hacer, desde aquí, si no me acuerdo, se podía borrar el objeto, a ver, aquí no me acuerdo bien cómo se borraba, a ver si era este, sí, clear objects from the workspace, ¿sí? Si yo aprieto este botoncito, fíjense, se borra todos los objetos que tenemos en la memoria local en este momento, o sea que ahora X ya desapareció, ¿sí? no lo tengo más, a ver, vamos a repetir entonces esta línea de código, no, me vuelve a dar error, bien escrito, ¿no? a ver, así, con doble S, entre paréntesis, X, ¿sí? y luego un valor, un valor a ser asignado a X, ¿sí? para estar haciendo el problema, a ver, está en el paquete base, ¿sí? sí, no pareciera haber ningún problema, a ver, una variable nombre, dado por un carácter, sí, fíjense, a ver qué ejemplo nos daba, acá la función así, ¿no? bueno, acá son ejemplos más complejos, ¿sí? no quiero llegar a eso, es a ver, acá hay uno simple, ah, me parece que tiene que ir entre comillas, sí, puede ser eso, a ver si no me equivoco, ¿le vamos a ver? ahora sí, me faltaban las comillas entonces, ¿sí? y es más, voy a probar ahora, hacerlo con 5 más 7, fíjense, voy a poner entre comillas, 5 más 7, la 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 X, ¿no? y ahora con 5 más 7 corro, y ahora sí, ahí está, me faltaba poner entre comillas entonces, el, la, cerrar entre comillas la, la X, ¿no es cierto? para indicarle que el objeto al que le quiero, o, asignar el resultado de 5 más 7, es esta, la X, ¿sí? bien, fíjense como entonces es muy útil la ayuda, recurrir a la ayuda R, ¿sí? bien, volvamos entonces, en realidad entonces, tanto el signo de, el operador de asignación hacia la izquierda, como el operador de asignación hacia la derecha, lo que son, son formas de abreviar la función asign, ¿sí? ¿vieron cómo hemos visto entonces también que recién, el signo de pregunta cerrado, ¿no? es una forma de abreviar la función help, ¿sí? o habíamos visto la clase pasada, los dos signos de preguntas consecutivos, eran una forma de abreviar la función help.start, no creo que era help.search, ¿sí? el operador de asignación escrito con el guión medio, y el mayor o el menor, ¿sí? son una forma abreviada de escribir la función, función asign, ¿sí? la diferencia es que con la forma abreviada, fíjense, no necesita las comillas, como si necesita la función asign, ¿sí? bien, ahora guardemos el resultado de, x menos 3, en una nueva variable llamada, y, si nosotros ya en x, tenemos guardado, como se ve acá en el entorno, ¿sí? este 12, ¿sí? vamos a crear ahora, aquí en el script, ¿sí? un nuevo objeto, llamado, una variable llamada y, ¿sí? a la que le vamos a asignar, el resultado de hacer, x, menos, 3, ¿sí? vamos, fíjense, ha creado y, ¿sí? un nuevo valor, un nuevo objeto, nuestro, en el entorno global, ¿sí? y el resultado es 9, ¿por qué? porque x valía 12, ¿sí? si le restamos a 12, 3, nos queda 9, ¿sí? o sea que ya nos quedó el objeto x en memoria, y ahora lo podemos usar, lo podemos invocar, para crear otros objetos, ¿sí? como hicimos recién, con y, ¿sí? si lo queríamos ver, fíjense que en la consola, no se vio el resultado, si lo queríamos ver allí, simplemente hay que escribir, y, ¿no? correr esa línea, y ahora sí, en la consola también se ve el resultado, el 9, ¿de acuerdo? vamos a crear ahora, una colección de números, es decir, un vector, ¿bien? cualquier objeto, que contenga, datos, se llama estructura de datos, ¿sí? y los vectores numéricos, son el tipo más simple, de estructura de datos, que hay en el rey, ¿no? de hecho, un solo número, es considerado un vector, de orden 1, estructura de datos, más simple todavía, que puede haber, ¿sí? la forma más simple, para crear un vector, es utilizando la función, concatenar, o algunos también, prefieren llamar, combinar, ¿sí? esta C, que vimos, la clase pasada, ¿sí? y que viene justamente, de concatenar, o de combinar datos, ¿sí? veamos un ejemplo entonces, para crear, un vector, ¿sí? vamos a crear un vector, de nombre Z, al que le vamos a asignar, el resultado, de concatenar, o combinar, ¿sí? pero aunque cada vez, que abro paréntesis, solo aparece, un paréntesis cerrado, para que no me lo olvide, ¿sí? eso es una gran ayuda, que tiene R estudio, y que no tiene el R común, y lo que voy a hacer, es concatenar, es decir, combinar, en un solo vector, los elementos, 1,1, o 1.1, y de una coma, va a venir el segundo elemento, el valor 9, coma, y por último, el valor, el pi, pero con dos decimales, 3,14, ¿sí? dejo el paréntesis cerrado, ¿sí? lo vamos a correr, y fíjense que crea, acá en la consola, no me muestra nada, porque no le pedí, ver el resultado de Z, simplemente lo ha guardado, en memoria, y acá lo vemos, en el entorno global, aparece Z, ¿sí? y nos dice R aquí, R estudio, nos ayuda, nos dice, mire, este objeto, es un valor numérico, un vector numérico, está diciendo, una colección de números, que tiene tres elementos, va del elemento número 1, al elemento número 3, o de orden 3, es mejor dicho, no está la indexación, de este objeto, y luego nos dice, qué elementos, forman este, objeto de, tamaño 3, de orden 3, ¿sí? el 1,1, el 9, y el 3,14, ¿sí? en cualquier momento, si tenemos dudas, sobre una función particular, acuérdense que podemos usar, el comando, ger, o, su abreviación, que es, el signo de pregunta cerrado, ¿sí? por ejemplo, en este caso, si hoy tuviéramos dudas, con la forma en que funciona, la función C, de concatenar, ¿sí? o de combinar, ¿sí? con el signo de pregunta anterior, ponemos run, y acá abajo, no, se nos, vamos a agrandar un poquito, está muy chiquito, acá abajo, nos abre, el, PDF, de la documentación, de esta, de esta función, fíjense, la función C, es de combinarnos, dice R, más que de concatenar, está más concatenar, pero bueno, ellos lo llaman de combinar valores, dentro de un vector, o de una lista, ¿sí? vamos a ver lo que es una lista, ¿de acuerdo? y está en el paquete base, ¿sí? y lo que hace, fíjense, es una función genérica, la que combina varios argumentos, ¿sí? y acá nos dice cómo se usa, tenemos ayuda, detalles, etcétera, ejemplos, bien, recuérdense que aparece, por aquí abajo, a la derecha, el resultado de la ayuda, cuando la pidamos, ¿sí? veamos entonces, de vuelta el contenido de Z, si lo quiero ver en la consola, tengo que pedirle, en el script, entonces, que me muestre Z, fíjense cómo se ve en la consola, en la consola no se ve, como en la ayuda, aquí arriba, ¿no? del entorno global, aquí solamente se ven, los tres elementos, que están guardados en Z, nada más, bien, observen aquí, en la salida de la consola, que no hay comas, separando los valores, de la salida, ¿sí? de como lo habíamos pedido, acá, ¿sí? en el script, para poder separar los elementos, hay que hacerlos con comas, en cambio en la consola, no vamos a ver, obviamente, esas comas, ¿sí? podemos combinar vectores, para crear un nuevo vector, por ejemplo, supongamos que queremos crear, un vector cuyos elementos, sean los de Z, pero además, agregarle, otro elemento, que sea el valor, 555, y otra vez, los valores de Z, o sea, que tenga, 1,1, 9, 3,14, 555, y de vuelta, 1,1, 9, y 3,14, ¿sí? Simplemente, entonces, lo que hacemos es, combinar, no lo voy a guardar, así que no lo voy a, no le voy a asignar a ningún objeto, es combinar, los elementos del vector Z, coma, el valor 555, coma, y otra vez, los elementos del vector Z, ¿sí? Corramos el resultado, y fíjense en la consola, entonces, que nos combinó, los tres valores primeros, de Z, ¿sí? Agregó el 555, cuarto elemento, de este nuevo vector resultante, y finalmente, tres elementos más, ¿sí? Que son de vuelta los de Z, ya que hemos creado, un vector, resultante, de, fíjense, 3, más 3, son 6, más 1, 7 elementos, es un vector de orden 7, ¿sí? Los vectores numéricos, se pueden usar, en expresiones aritméticas, por ejemplo, supongamos que, hacemos, Z, por, 2, más, 100, ¿sí? Z por 2 más 100, y que eso, lo corremos, ¿sí? fíjense, fíjense el resultado, ¿no? Observen, en la salida esta, de la, consola, ¿no? Lo que ha hecho R, es primero, multiplicar cada uno, de los tres elementos de Z, por 2, ¿sí? Y luego, le sumó 100, a cada elemento del resultado, ¿sí? Fíjense que Z, tenía como primer valor, 1,1, le sumó 2, nos dio, 3,1, ¿sí? Perdón, le multiplicó 2, ¿no es cierto? Entonces, nos quedó, 1,1, por 2, ¿sí? Y a eso, le sumó 100, ¿eh? 1,1 por 2, da 2,2, más 100, da 102,2, y por eso, tenemos este primer resultado, ¿sí? El segundo elemento, era 9, lo que hizo entonces, con ese elemento, lo multiplicó por 2, 9 por 2, 18, y le sumó 100, por eso, el segundo elemento, el vector resultante, fue un 118, y el tercer valor, era 3,14, que multiplicado por 2, da 6,28, más 100, nos da 106,28, ¿sí? Así que, lo que hemos hecho, es multiplicar aquí, a cada elemento de Z, por 2, ¿sí? Y a cada elemento de Z, le multiplicamos, ¿sí? ¿De acuerdo? Se dio operaciones, punto a punto, este vector, ¿no? Y el resultado, es un nuevo vector, de orden 3, el mismo orden, que tenía Z, ¿bien? Eso no ha cambiado, ¿bien? Otros operadores aritméticos, comunes, en R, son, ya lo hemos visto, el signo más, la suma, la resta, con el signo menos, la división, con la barra, eso tiene generalmente, con shift y 7, ¿sí? la potencia, que es ese sombrerito, ¿no? La raíz cuadrada, que a diferencia de todos estos anteriores, no tiene un símbolo, sino que hay que usar la función SQRT, ¿sí? SQRT, también se puede el valor absoluto, que usa la función, A, ¿sí? Veamos un ejemplo, con la función, SQRT, lo que hace que, creamos un objeto, en un BW, al que le vamos a asignar, ¿sí? El resultado, obtener la raíz cuadrada, de, y ahora fíjense esto, Z menos 1, ¿sí? Corramos esta línea, lo que hizo fue, en la consola no nos muestra nada, porque lo único que hizo fue guardar en W el resultado, ¿sí? Lo podemos ver acá en el entorno global, en donde ha creado este objeto W, ¿sí? Que es un vector numérico, de orden 3, y que tiene estos resultados, ¿sí? Que hizo, cada uno de los tres elementos de Z, que eran 1,1, 9 y 3,14, les, les restó 1 primero, o sea que hizo 1,1 menos 1, dio 0,1, ¿sí? Y a ese resultado le tomó la raíz cuadrada, nos dio 0,31, lo mismo hizo con el 9, le restó 1 primero, y después le tomó la raíz cuadrada, y con el 3,14, le restó 1, y luego le tomó la raíz cuadrada, y por eso nos dio un vector, con estos resultados, ¿sí? Si lo queríamos ver en la consola, simplemente, en la consola, o en el script, pedimos W, y ahí nos aparece el mismo resultado, ¿sí? Bien. Observen que es un vector, entonces, del mismo orden que Z, ¿sí? Reitero, entonces, lo que rehizo fue, primero, sustraer 1 de cada elemento de Z, y luego tomar la raíz cuadrada, de cada elemento, ¿sí? ¿Cuál será el resultado? A ver, veamos. Voy al script, ¿sí? Vamos a ver, entonces, un objeto de nombre A, al que le vamos a asignar, ¿sí? La operación Z, dividido, W, ¿sí? Y vemos el resultado, ¿se acuerdan que lo puedo cerrar, devolendo punto y coma A, por ejemplo, era una de las formas. Corro la línea, y observemos que, obtuvimos un vector, en donde cada elemento de Z, ¿sí? Fue dividido, por el elemento correspondiente, de W, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que dado dos vectores, del mismo orden, R, simplemente, realiza la operación aritmética, que le pedimos, elemento a elemento, punto a punto. ¿Qué pasa si los vectores, tienen diferente orden? ¿sí? Lo que hace R, en este caso, es recurrir, a la regla del reciclaje, ¿sí? ¿Qué es esto? R recicla los elementos, del vector, de menor orden, hasta que alcance, el mismo orden, del vector, de mayor tamaño, o sea, de mayor orden. Un ejemplo, ya vimos, fue cuando hicimos, Z por 2 más 100, ¿sí? En donde 2 y 100, también son vectores, nada más que de orden 1, ¿sí? En otras palabras, lo que R hizo, cuando nosotros le pedimos, Z por 2 más 100, fue, lo siguiente, lo voy a escribir así, lo vemos bien, Z, por, un vector, ¿sí? formado por 3, 2, ¿sí? 3 veces 2, y a eso le sumó, otro vector, concatenando, o combinando, 3 veces 100. ¿Bien? Es que si corremos esta línea, el resultado es el mismo, que habíamos obtenido antes, ¿sí? Lo ven acá más arriba, 102,2, 118, y 106,28, ¿sí? Es decir, R lo que hizo, es reciclar al 2, ¿sí? Y al 100, no acá, ¿no? Acá, no hizo falta la regla de reciclaje, porque le estamos dando explícitamente a los vectores, ¿no? Si no, ¿qué me refiero? ¿Dónde lo teníamos esto? ¿Dónde hemos hecho Z? Acá. Lo que hizo acá R fue, ir tomando de algún elemento de Z, ¿no? Y cuando se le, para el primer elemento, como tiene, era, ¿se acuerdan del primer elemento? 1,1, ¿no? Luego lo multiplicó 1,1 por 2, y le sumó un 100, ¿sí? Luego toma el segundo elemento de Z, que es 9, pero, claro, acá, en el segundo vector que está usando luego de la multiplicación, no tiene un segundo elemento. Entonces recicla el primero, ¿sí? Reciclo al 2, y lo mismo hace con el 100, reciclo al 100, tres veces, para alcanzar el orden de Z, ¿bien? Que es lo mismo que hacer esto que pusimos acá. Acá no hace falta reciclar, porque le estamos diciendo que el segundo vector, por el que multiplica Z, también tiene orden 3, y lo mismo el tercer vector, que le va a sumar al resultado de la multiplicación anterior, que le sume tres elementos. Y así que, aquí no hace falta reciclar, en cambio, aquí sí, porque el 2 tiene un solo elemento, y el 100 es un vector de un solo elemento. Entonces vuelve a usar estos mismos elementos tantas veces como haga falta, para que la operación sea conformable, ¿sí? Que no nos dé un error. ¿De acuerdo? Esto es muy bueno, pero también puede ser muy malo, de acuerdo a que hayamos querido, ¿no? Cuidado entonces con la operación de reciclaje. Veamos otro ejemplo de reciclaje, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que combinamos, ¿sí? Por un lado un vector de cuatro elementos, que sean el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Con la suma de otro vector combinando los elementos 0 y 10. Acá vamos a estar, esto es sumar dos vectores, sumar el vector vector de orden 4, cuyos elementos son 1, 2, 3 y 4, más un vector de orden 2. Esto en realidad, en el álgebra vectorial, no se puede hacer, porque son vectores de diferente orden. Sin embargo, en R, sí se puede hacer, porque R recurre a la regla del reciclaje. ¿Bien? Veamos entonces, en este caso, cómo aplica R esa regla. ¿Bien? Fíjense que, si corremos la línea, ¿sí? Que ha hecho R, ¿sí? Nos ha dado un vector de orden 4. ¿Por qué? Porque el vector de más orden, que es el primero, que es de orden 4, ¿sí? Y entonces, el resultado también va a ser de R4, ¿sí? Lo que fue haciendo entonces, R es, al primer elemento del vector 1, que es un 1, le sumó, tranquilamente, el elemento correspondiente, del segundo vector, que es un 0. ¿Bien? Y eso dio como resultado un 1. 1 más 0, igual a 1. Ahora tomó el segundo elemento, este 2, y le sumó al segundo elemento, es decir, el correspondiente del segundo vector, que es este 10. 2 más 10, da este 12. Ahora, cuando toma el tercer elemento del primer vector, ve que del segundo vector no tiene un tercer elemento. Entonces, al 3 no tendría a quien sumarle, excepto porque usa esta regla de reciclaje, ¿y qué hace? Vuelve atrás, usa el primer elemento del segundo vector, vuelve a reciclar el 0, 3 más 0 es igual a 3, y para el último elemento, el cuarto del primer vector, usa el segundo elemento, vuelve a empezar, se dan cuenta con el segundo vector, y hace 4 más 10, y por eso le dio este 14. Aquí no hubo ningún problema, porque ambos vectores, si bien eran de orden diferente, eran de orden que entre sí son múltiplos. 4 es múltiplo de 2. ¿Qué pasa si los vectores son de...? No son múltiplos. Si el orden de los vectores no son múltiplos. R es lo mismo, va a aplicar el método del reciclaje, pero con un mensaje de advertencia, para hacernos saber que algo podría no estar demasiado bien. Veamos un ejemplo. Supongamos que hacemos C, combinamos, creamos un vector de elementos de vuelta, 1, 2, 3, 4. Pero que ahora le vamos a sumar otro vector, haciéndose la función combina, que tiene 3 elementos, 0, el 10, y un 7. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense, acá tenemos la suma de 2 vectores que no son del mismo orden, y tampoco son de orden múltiplo. El primero es de orden 4, y el segundo es de orden 3. 4 no es múltiplo de 3. Por lo que no se está bien. Fíjense que lo hace, aquí nos da un resultado, pero nos tiene un mensaje de advertencia. Y lo que nos está diciendo con esto, longitud de objeto mayor, no es múltiplo, la longitud de 1 menor, es que nos dice, mire, tenga cuidado porque acá no eran, ha quedado algún número sin reciclar, quiere decir, veamos lo que hizo, fíjense, al 1 le sumó este 0 del segundo vector, ahí no tuvo problema, dio un 1 de resultado. Al 2 le sumó un 10, dio un 12, al 3 le sumó un 100, dio 103, y al 4, como no tiene ninguno, empieza de nuevo, al 4 le sumó un 0, usa el primer elemento del segundo vector, 4 más 0, 4. Claro, pero no puede seguir reciclando, no termina completo el reciclado, la secuencia del reciclaje, usó el primer elemento del segundo vector y no usó el segundo y el tercero. De ahí que viene este mensaje de advertencia. El que no llegó a usar todos los elementos para reciclar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, con esto terminamos la segunda clase, nos vemos en la tercera clase que va a estar dedicada, archivos y espacios de trabajo. ¿Sí? Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!